¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar conversando con Gabriel Sinopoli y Marco Salgueiro, ejecutivos de Evonik. Evonik es una de las empresas químicas más grandes del mundo. Ellos desarrollan productos químicos especiales y acá en la Argentina han desembarcado hace unos 10 años con una planta para elaborar metilato de sodio. El metilato de sodio es un catalizador que se utiliza para la producción de biodiesel. Queremos conversar con ellos sobre este momento que está atravesando el biocombustible dentro de la Argentina y en el mundo. Ellos ya están en línea, presentamos el programa y volvemos. Hola Gabriel, hola Marcos. Bueno, muchísimas gracias por prestarse estos minutos a conversar con Bioeconomía TV. Marcos, para comenzar te voy a pedir si nos podés hacer un rápido pantallazo de lo que es Evonik en el mundo y aquí en la Argentina. Muchas gracias Emiliano por el espacio y por la invitación. Un gusto participar en esta charla. Bueno, puedo arrancar yo entonces. Evonik es una empresa internacional química que está presente en más de 100 países. Tenemos más o menos 30.000 colaboradores en todo el mundo y estamos enfocados en especialidades químicas para diversas industrias. Estamos en la Argentina desde hace más de 50 años. Somos muy tradicionales acá. Podemos decir ahí que llegamos prácticamente con la industria y estamos aportando y desarrollando la industria argentina desde hace más de 50 años. Desde una oficina que tenemos en Buenos Aires y una planta productiva que está en Puerto General San Martín, Santa Fe, para la producción de metilato de sodio en la industria de biocombustibles. La empresa tiene muchas divisiones. Lo que es foco acá en Argentina, nosotros estamos aportando con especialidades químicas para tres mercados principales. Uno es el de nutrición animal con muchos, principalmente aminoácidos para la nutrición de pollos y proteína animal. Y también tenemos un segundo mercado que es muy importante, que es el mercado de químicos para la industria agro. Aportamos a Argentina como es un gran exportador de productos agro con especialidades químicas, coadyuvantes y adjuvantes para este mercado. Y el tercer principal negocio que participamos acá en Argentina, en el cono sur, es el negocio de metilato de sodio, que es un catalizador para la industria de biocombustibles. Así que hoy es, diría, las tres principales divisiones que tenemos acá en Argentina y cono sur. Metiéndonos de lleno en el tema biodiesel y el metilato de sodio, este catalizador para el proceso. ¿Cuáles son las plantas que tiene Evonik y qué mercados en el mundo está abasteciendo? Mira, nosotros, Evonik es un productor global de metilato de sodio. Hoy somos el mayor productor de este producto en todo el mundo. Contamos con tres plantas globales, una que está en Alemania, una en Estados Unidos y una en Argentina. Y estas plantas fueron pensadas para abastecer todo el mundo, principalmente focalizando en las regiones que estamos. Entonces, en nuestro caso, la planta que tenemos en Argentina tiene un foco muy alto en abastecer el mercado local argentino y regional de Sudamérica. De cualquier manera, también exportamos a todo el mundo como un proveedor global. Utilizamos estas plantas que están ubicadas en estos tres destinos para manejar todo el supply de la región. Aparte de eso, también hace poco que anunciamos una planta y una inversión en el sudeste asiático. Entonces, con eso tendríamos cuatro plantas en todo el mundo. La planta de Argentina hoy exporta a Brasil con mucho foco, que es un mercado muy grande de biocombustibles. Estamos exportando a Colombia, a Perú, Uruguay, toda la región de Sudamérica. Y también exportamos a algunos países de Europa y Asia como un backup natural de nuestro abastecimiento global. Pero tenemos un foco muy grande en seguir exportando y desarrollando nuestros mercados afuera de Argentina, hasta porque el mercado de Argentina también es, de alguna manera, limitado por la demanda que está acá solamente. Hace unos 15 años, la Argentina comenzó la producción, primero pensando en el mercado exportador y después a través del impulso al corte o al uso de biocombustibles aquí en la Argentina, que creció muy rápidamente. ¿Cómo ha sido este desembarco de Ebonic en el país? Ebonic, justamente como decís, se empezó a desarrollar esa industria en Argentina y Ebonic, que tiene presencia en este mercado a nivel global, vio la oportunidad también de acompañar ese mercado en Argentina, ¿no? Y empezó tímidamente ya hace 10 años, no tan tímidamente, ¿no? Poniendo concretamente una planta de catalizador en Santa Fe, en el núcleo de la producción de biodiesel, ¿no? De esa manera era la mejor manera que teníamos de apoyar a esta industria y ya hace 10 años que estamos ahí localizados y vi aportando los catalizadores para este desarrollo. La planta que ustedes tienen aquí en la Argentina, la tecnología, ¿es similar a las otras que tienen en Alemania o que están construyendo, por ejemplo, en el sudeste asiático o tienen alguna diferencia? Sí, son las plantas que tenemos acá en Argentina y es de misma tecnología con la que tenemos en Estados Unidos y la tecnología que estamos pensando para la nueva planta del sudeste asiático también va a llevar el mismo concepto, claro, mejorado, pero son plantas con el mismo estilo de producción. La de Alemania es una planta productiva que ya tiene más de 100 años, fuimos uno de los pioneros en este catalizador en el mundo y claro, por ser una planta más antigua y con mucha historia y tradición, eso se fue mejorando con el tiempo. Entonces, la tecnología de las nuevas plantas ya son distintas de la de Alemania. Y con respecto al comentario Emiliano sobre, sí, como vemos que hicimos esta inversión en Argentina y hoy el mercado está un poco más deprimido, como comentó Gabriel, yo creo que es verdad, pero seguimos muy positivos, principalmente con la tendencia de biocombustible en el mundo. Hoy vemos ahí todo el mundo yendo a más biocombustible como una fuente renovable de energía y creemos que Argentina en algún momento podría volver a revisar esta decisión de reducir los cortes y como que un paso que dio casi que para atrás ahora de reducir los cortes creemos que van a revisar en algún momento, porque en el mundo todos van hacia más consumo de biocombustible. Indonesia, por ejemplo, está ahora en un 30% de todo el biocombustible que utilizan para el consumo, 30% de todo el consumo de diésel va con biocombustible y están ahora haciendo test para que un 40% de su consumo de diésel sea biodiésel. Entonces, Malasia también está en B10 con planes de ir a B20, Tailandia en B5 y B10 también con planes de ir a B20, Brasil que ya anunció un 10 y ahora va un 15. Entonces, en todo el mundo estamos intentando de buscar fuentes de energía más verde y el biocombustible es un camino, uno de los caminos que vemos muy importante. Entonces, seguimos muy optimistas en este tema de biocombustibles en el mundo y por eso estamos enfocando tanto en la exportación de metilato hacia la región y otros lugares del mundo. Qué interesante lo que contás de lo que está pasando en el mundo porque justamente acá en la Argentina retrocedimos con el corte de biodiésel y hoy estamos atravesando una de las peores crisis de combustibles que por lo menos de las últimas décadas. Qué bien nos vendría más biodiésel en este momento donde está empezando la cosecha y ya tenemos largas filas de camiones, rutas cortadas, justamente por falta de gasoil. Más teniendo en cuenta en Argentina que es un país que tiene un alto consumo relativo de gasoil respecto a otros combustibles como la gasolina frente a lo que son otros países como Estados Unidos o Brasil donde está más orientado hacia la gasolina. Qué importante sería retomar esa senda. Pero tal es así de que nosotros tenemos la visión optimista de que estos son ciclos. Hoy podemos estar en una parte baja de la curva pero no por eso creemos que va a volver a retomar esa senda y esa perspectiva que recién mencionaba Marco. Vamos a ir a un crecimiento en algún momento porque hay una transición de energías y en esa transición están necesariamente incluidos los biocombustibles. Y en la diversificación de la matriz energética también están los biocombustibles. Hoy no es un buen momento. La visión de Bonny que es esto va a mejorar. En algún momento Argentina irá a otros niveles de cortes más elevados. Gabriel, hoy no estamos atravesando un buen momento en el mercado de biodiesel del país. Luis, ¿cómo los está afectando a ustedes? Mirá, acá lo traemos directamente al plano local. La mejor experiencia creo que la tenemos en Santa Fe con Biobus utilizando B100 y B25 en grandes motores durante más de un año. Y ahí se fueron, algunos mitos se fueron sacando del medio como eso de mayor mantenimiento, mayores costos o tapado de filtros y eso no ha ocurrido. Y eso es investigación local concreta. Así que sí que hay espacio para seguir creciendo y esas experiencias demuestran que es factible. Vamos a esa transición. El biodiesel es no solo amigable con el medio ambiente que lo transforma en una necesidad pero si lo traemos a la conjuntura, a lo que está pasando ahora también es amigable con las divisas que necesita el país, ¿no? Qué mejor que cuidar la salida de divisas que consumiendo o sustituyendo la importación de millones de metros cúbicos de gasol y utilizando el biodiesel nacional que es en pesos, ¿no? Eso creo que es una moneda muy fuerte que habría que saberla jugar localmente. Marcos, ¿cómo estás viendo el potencial exportador de la compañía? Nosotros, como comentamos, tenemos un foco estratégico altísimo en exportar más metilato hacia mercados de la región en Sudamérica y también mercados globales, principalmente de biocombustibles y por eso tomamos la decisión el año pasado de expandir a nuestra planta y nuestro site en Puerto General San Martín y estamos incrementando nuestra capacidad productiva en un 50% y estaremos terminando el proceso de expansión durante este año de 2022 y terminaremos el año con una capacidad de 90.000 toneladas productivas por año y el foco es desarrollar nuevos mercados en el mundo, en la región bien como aportar un posible crecimiento futuro de la industria de biocombustibles acá en Argentina que creemos que va a tener una vuelta al crecimiento de biocombustibles así que esto es cómo estamos aportando en la exportación hoy con nuestra capacidad. La verdad que es sumamente interesante todo este mundo y cómo esto que va derivando cuando se va construyendo una nueva industria en un clúster donde empiezan a aparecer las industrias que prestan servicios u otro tipo de insumos como tiene que ver lo que está haciendo Ebonic que por lo que tengo entendido también en el mundo, no sé si aquí en la Argentina están involucrándose también en lo que tiene que ver con productos biológicos para la industria química. No sé si pueden informarnos algo al respecto. Sí, puedo aportar también en este tema Emiliano. Ebonic tiene un foco muy grande en sustentabilidad ahora. Tenemos planes estratégicos de desarrollar tanto maneras de producir con más eficiencia sustentable, con menos consumo energético, con energía más verde bien como también, o sea, buscamos producir con energía más verde buscamos cambiar las materias primas que utilizamos por materias primas más verdes y también buscamos desarrollar productos más verdes. Y entonces estamos, hoy en Ebonic tenemos un autofoco estratégico en productos y raw materials más biológicos. De hecho, Ebonic está invirtiendo mucho en nutrición animal, por ejemplo, con probióticos para nutrición animal, que son probióticos naturales, de bacterias naturales, del medio ambiente que controlamos y lo vendemos como probióticos. También hemos invertido recientemente en la compra de empresas que hacen ingredientes activos para la industria de cosméticos con base en plantas y botánicos y estamos buscando también maneras de desarrollar nuevos productos más verdes. Entonces Ebonic tiene un foco altísimo y tiene una mirada muy importante con lo que viene a sustentabilidad y biología. Ojalá podamos recuperar muy pronto la producción de biodiesel, así se entusiasman y en un futuro un poquito más lejano podamos llegar a tener estos nuevos productos que está Ebonic aquí en la Argentina. Gabriel, Marcos, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Bioeconomía TV. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Emiliano. Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV. Como siempre están invitados a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info o también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene con un nuevo programa.